Muy buenas noches, bienvenidos en este inusual arranque de semana en martes por ese festivo que ayer disfrutamos con motivo del Día de la Región que como saben se celebraba el domingo. Comenzamos como decimos con la primera jornada de esta semana que nos deja el estreno de Mutable, la nueva pieza de la compañía de danza de la UCAM. Mañana se llevará a escena en el Teatro Circo de Murcia, mañana se lo contaremos pero de momento esta mañana hemos estado en los ensayos previos a esa puesta de largo, se lo contamos enseguida junto a otros asuntos que deja este 11 de junio. Comenzamos. En la capital murciana en el Teatro Circo, mañana a las 9 de la noche, la compañía de danza de la UCAM estrenará su último proyecto, Mutable es el nombre y se trata de una pieza fusión que busca acercar al público la esencia del movimiento corporal más allá de ritmos o disciplinas. Sobre las tablas del Teatro Circo de la capital murciana se representará mañana la nueva pieza de la compañía de danza de la UCAM. Después de tres meses de intenso trabajo se ultiman los detalles de la puesta de largo de Mutable. Somos ocho en escena, somos ocho y dos músicos, el guitarrista y el cantador. Y bueno pues llevamos tres meses mutándonos porque hemos tenido que aprender ellos mezclándose con nuestro estilo y nosotras aprendiendo su estilo y bueno ha sido bastante enriquecedor. Riqueza de la que se impregna un proyecto que a nivel artístico ha estado dirigido por Carmen Coy y Jesús Perona y que busca captar la esencia del cambio o la transformación. Y lo que hemos querido transmitir es lo que es el concepto de movimiento en sí, de danza, sin estereotipos de qué tipo de danza está haciendo. Si flamenco, danza española, contemporánea, o sea con lo cual hemos querido una fusión de todos estos estilos donde se represente al final lo que es la danza y el movimiento en sí. Como bien ha dicho ella no va a haber ninguna separación de bueno pues yo hago flamenco, yo hago danza contemporánea, hago danza española. Es un conjunto de todos, entonces constantemente va a estar enlazado una cosa con la otra, constantemente bueno habrá momentos en los que si es verdad que se verá más claro un estilo o el otro pero nunca profundizando en sí, siempre va en la línea entre un lado y el otro, siempre va como una onda en el que se van uniendo los diferentes estilos. Versatilidad de una obra en la que la música juega un papel fundamental. Mutable cuenta con la creación musical del percusionista Raúl Domínguez y en directo se podrá disfrutar de la voz de José Antonio Chacón y de Fran Tornero a la guitarra. Hablamos ahora de la graduación que hoy ha acogido el salón de actos del campus de los Jerónimos, se trata del acto de imposición de becas y entrega de diplomas a la casi treintena de alumnos que han cursado la segunda edición del título de experto en ecografía musculoesquelética. De Bombay llegan al campus de los Jerónimos estos alumnos del programa de posgrado de experto en ecografía musculoesquelética de la UCAM. Se trata de la segunda edición de este título que ha graduado hoy a casi una treintena de estudiantes en el salón de actos del campus de los Jerónimos. Han estado un año completo trabajando en este máster que se ha desarrollado con profesorado internacional, aproximadamente cinco profesores de la Universidad Católica, son los coordinadores y es un título de la UCAM. Y también personal muy especializado y muy reputado indio. Y como digo, el máster se ha llevado a cabo en hospitales en Bombay. Y se ha estructurado en dos módulos en modalidad presencial. Un módulo de ecografía que estudia las articulaciones del miembro superior y otro seis meses más tarde que estudia la ecografía en extremidad inferior. Y a partir de superar esos estudios y también una fase no presencial con el envío de una serie de trabajos, se puede conseguir el título. Un título destinado a facultativos, la mayoría radiólogos indios, aunque también lo han cursado médicos rehabilitadores o del ámbito deportivo. Se trata de una acción más que pone de relieve la apuesta por la internacionalización de la UCAM, que cuenta en su campus de los Jerónimos, con más de 2.000 estudiantes internacionales de 81 países y que hablan unas 60 lenguas. Y vamos ahora con otra graduación, en este caso de los estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Fue el viernes pasado por la tarde en el Templo del Monasterio de los Jerónimos y contó con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, como padrino. Más de un centenar de alumnos de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UCAM han vivido uno de los momentos más emotivos de su carrera académica. Lo han hecho en su graduación como estudiantes de la séptima promoción del título como grado, aunque es una de las titulaciones decanas de la UCAM y con un padrino de excepción. Con la idea de tener como padrino de esta promoción al presidente del Comité Olímpico Español, es un acontecimiento y se gradúa algún deportista también. Y felices porque ciento y pico alumnos se gradúan y bueno, pues esto es muy importante, que el ámbito del deporte se siga fortaleciendo con estos profesionales que luego van a ayudar a muchos jóvenes. Los jóvenes van a ser guías de ellos en su formación y bueno, pues felices de hacer esta labor de servicio a la sociedad y al deporte. Este acto es muy importante para mí personalmente y como presidente del Comité Olímpico Español y es un orgullo estar aquí en la UCAM con mi hermano José Luis y ver el trabajo docente que hace y la formación de estos deportistas, entrenadores, educadores, que el día de mañana va a tener una gran responsabilidad en este país. La presencia de estos futuros profesionales del ámbito deportivo que han protagonizado en el Templo del Monasterio de los Jerónimos su acto de imposición de becas y entrega de diplomas acompañados de familiares y amigos, así como de sus docentes y del equipo directivo de la universidad con su presidente José Luis Mendoza a la cabeza. Y así ponemos punto y final al programa de hoy. Nosotros les esperamos de nuevo mañana a la misma hora, ya saben, tras el informativo y los deportes aquí en Popular Televisión Región de Murcia. Gracias por su confianza. Un día más que sean felices. Adiós.